El día de hoy cerramos como dice aquí Ricardo Monreal la gira de la victoria en la Ciudad de México bueno no falta el cierre de campaña están todos invitados 29 de mayo 4 de la tarde Zócalo de la Ciudad de México del Zócalo de la Victoria muchas gracias a todas, a todos miren que que característica de la derecha ¿cómo quitan la luz? Toñito quitaba la luz en la alcaldía Benito Juárez pero la luz está en el corazón de Benito Juárez cuando venía para acá hoy en la mañana estuvimos en el centro de la capital de Chihuahua de ahí venimos el día de hoy y y miren que bonito de ver ahí en Chihuahua también gobernado por el PAN y estaba yendo felices y es que vamos a ganar Chihuahua y vamos a ganar la Benito Juárez porque ¡Presidente! 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 a diferencia de lo que han estado impulsando que dicen que nosotros no gobernamos para todos y para todas venía en el avión y dije vamos a ver todas las obras que hicimos en Benito Juárez cuando fui jefa de creo que en mi mensaje cometí un error al decir que el colegio de bachilleres está en una calle que no es estoy en la en la en bachilleres en la colonia del Valle en Nicolás San Juan y este y bueno déjame decirte que alrededor de esta colonia que es la colonia del Valle de repente veo gente de Morena que está haciendo pues este proselitismo hablando con la gente y me doy cuenta que sí muchas se paran y y platican y dialogan otras como que les hizo daño algo te hacen unas caras que dices bueno increíble y quiero decirte que la inseguridad como la pintan todos los medios que qué horrible que qué inseguro pues fíjate que no porque yo viajo en el metro todos los días de bachilleres nueve en la en la colonia Aragón San Juan de Aragón y luego me voy a la colonia del Valle y hago recorridos realmente grandes en el metro en camión o en el metrobús según sea el momento por cierto está haciendo un calor espantosísimo y bueno quiero decirte que si existe la inseguridad es como en todo en todas ciudades ¿no? por supuesto que se da sin embargo yo no veo que haya alguien que pase y te robe o que te quite el coche o no es cierto no es verdad y que conste que yo estoy desde las seis de la mañana fuera de casa para trasladarme a la escuela y en el Inter también salgo y me voy a la colonia del Valle y es un tramo bastante grande y no no veo que eso suceda o sea es mentira quieren asustar a la gente no es cierto no pasa nada y haz de cuenta que lo que sí me he dado lo que sí me he percatado es que hay mucho odio mucho odio ¿por qué? no lo sé pero yo verdaderamente amo admiro y respeto a este hombre que no sé cómo le hace es híjole lo admiro de verdad al señor presidente Andrés Manuel López Obrador a quien de verdad que le voy a vivir agradecida que bueno que me tocó verlo vivirlo y saber que él es quien ha dirigido a nuestro pueblo para empezar la transformación afortunadamente continúa la doctora Claudia Sheinbaum de verdad el evento ayer estuvo increíble estuvo muy padre te vuelvo a repetir caminamos calles y calles y calles para podernos salir de ahí de la Benito Juárez y que conste llegamos al punto tremendo de la delegación Benito Juárez y había mucha gente muchísima gente de la delegación que ya está harta de tanto edificio quitaron los árboles quitaron los arbustos por edificios eso sí es triste lo único que queda tal vez con vida es el parque de pilares ok bueno este les mando abrazos saludos y maravilloso equipo de Sin Censura siempre con ustedes que pasen una linda noche y buenos días para cuando pasen este mensaje adiós